La mexicana Aranza Vázquez clasificó a la final de trampolín 3 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La clavadista se mantuvo en los primeros 12 lugares en sus cinco rondas y ahora podrá pelear por una medalla. Aranza recibió una calificación final de 318.60 puntos y con eso clasificó sin ningún problema a la gran final de trampolín de 3 metros. Su participación fue muy buena, nunca salió de entre las mejores 12 de la competencia y terminó en cuarto lugar general, solo por debajo de la canadiense Jennifer Abel y las chinas Anguán y Tin Maos Chi. La gran final será este primero de agosto en punto de la 01.00 horas, tiempo del centro de México. Tuitéalo y dejar tu like.